Hola, hoy te voy a mostrar cómo cambiar una imagen de formato G a formato PNG. Si ya sabemos el formato de nuestra imagen o no lo sabemos, hacemos clic derecho y le damos a propiedad y vemos el formato de nuestra imagen, es formato G. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de preferencia. Luego vamos a escribir TINY WOW. TINY WOW. Vemos al principio que nos salen diferentes formas, le damos a TINY WOW a la página oficial. Y entre tantos formatos que hay, vamos a buscar el que queremos, que es transformar de formato G a formato de PNG. Hacemos clic en este formato. Dice que si queremos subir la información desde el celular. Hacemos clic. Buscamos la información que la tenemos en escritorio. No pedirá que verifiquemos el cachep, por si somos humanos. Ahora está procesando. Dice que terminó. Ahora vamos a darle a descargar. No es necesario tener cuenta. Esta página funciona sin registrarse. La descarga dependerá de su internet. Ya finalizada la descarga, procedemos a abrirla. Esta es una imagen mía. Y podemos ver que ya se convirtió en PNG. Y podemos ver que se convirtió en PNG. Aquí podemos ver el formato. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.